Y que paso, como las campañas y canales y cónyuges, bienvenidos sean a un nuevo video más de Gears of War Algo característico de los videojuegos es darnos personajes con los cuales nos identificamos o inclusive nos encariñemos mucho Pero igualmente a veces nos toca sufrir y ver como nuestro personaje o protagonista es asesinado Y eso es lo que nos trae aquí a este Toh, ya que nadie puede salvar o burlarse de la muerte Así que ponte cómodo, ve por palote si lo ofrezco, ponte demasiado cómodo cuando tú te acomodes Porque te vas a enterar de las 5 muertes más tristes y trágicas dentro del universo de Gears of War Número 5 Este Toh se calificará desde el tiempo que estuvo sufriendo el personaje hasta el impacto que tuvo en el protagonista de dicha campaña Y por último, el impacto que tuvo en la misma comunidad Así que comenzando, tenemos esta muerte ¡Viva o muerta! ¡Tú nos perteneces! ¡Ya tomaste una decisión! ¡No! Quizás estás pensando, Piyotai, JD no sufrió mucho al momento de morir Es más, solamente le tronaron el cuello, no pasó a nada más Pero si nos ponemos a pensar, no solamente es por la muerte en sí de JD No como afecta y como coloca a nuestro héroe, Marcus Fenix En una realidad donde se da cuenta de que ya no le queda a nadie que se va a quedar completamente solo Gracias por la ayuda Oye ¿Dónde está James? ¿Qué? No 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 James Esto no es posible, James Número 4 Hubo una época donde las guerras locu se volvieron muy sádicas Y hasta cierto punto emplearon métodos muy ortodoxos para sembrar miedo a sus enemigos Y de paso obtener mucha información Como todos los soldados que fueron torturados Pero había de torturas a torturas Y este personaje no requiere presentación O no requiere saber cómo lo torturaron Porque sabemos los resultados en su propio cuerpo ¿Tai? ¿Eres tú? ¡Marcus! ¡Vienen más locust! ¡Tai! ¡Vámonos! ¡Cole! ¡Mert! ¡Cubran esa puerta! ¡Carmine! ¡Don! ¡Protejan la parte de atrás! ¡Tai! ¡No! Número 3 Quizás sea una de las muertes que más marcó a la comunidad Todos queríamos un final feliz para este personaje Pero sí, nos afectó a todos como comunidad y más al protagonista Posdata, esa es una va a ser modificada o cortada en ciertas partes Debido a que supuestamente infringe derechos de autor ¡Estamos logrando! ¡Son demasiado! ¡No los conseguiremos! ¡Conténganlos! ¡Hay que contenerlos! ¡No! 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 ¡Venga de ahí! ¡Salten! ¡No! ¿Qué cabajo haces? ¡Voy a acabar con ellos, Marcus! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Voy a parar! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Salta! ¡No! 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 ¿Qué pensaste que terminaría así, eh? ¿Eh María? Número 2 Si lo pensamos bien, ¿qué es peor? ¿Ser torturado o ser indirectamente la causa de una nueva guerra entre especies? Y lo peor, estar amarrada y observar todo sin poder hacer nada al respecto Y aún así, cuando vengan a rescatarte La única solución para poder tener todo esto es acabando con tu propia vida Tómalo Otra vez No Todo estará bien Número 1 El novato El nuevo El mequetrefe Quizás sabes de quien estamos hablando Quizás no sufrió mucho al momento de morir Pero las palabras que nos da de despedida Los momentos últimos de su vida Y lo peor aún Lo inocente que era Era lo que más nos llegó a afectar al ver la muerte de este personaje Lo peor y lo más triste de todo Es que en ese momento no pensaba en él Sino en su familia En su ma ¡Es Carmine! ¡Ayúdame! 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 Sargento Carmine Estoy herido, sargento Yo Dígale a mis hermanos Mi madre Dígales que los quiero Mi 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 Dos y cada uno de tus Cobrascopos, canales y cónyuges Y como siempre digo, el Piyotai No se crea ni se destruye Solo se transforma Ya que él es Invincible Subtitulado por Jnkoil